Desde las 5 y 30 de la mañana de este miércoles estudiantes de los grados décimo y once se tomaron el Instituto Técnico Superior Industrial. Su personera señala que a última hora fue aplazada la inauguración de los Juegos Interclases, hecho que los Juegos ya tenían listos todos los preparativos. Hasta el momento el rector no ha sabido llevar las rendas de la institución. ¿Cómo es posible que el día de ayer a las 5 de la tarde nos haya mandado un comunicado de que las interclases estaban canceladas? Hay niñas ya peinadas para el día de hoy, niños que gastaron tiempo, plata, su energía para el día de hoy y no nos parece que les falta de compromiso y responsabilidad por parte de él. Como estudiantes hasta el momento él no ha dado un buen cargo hasta el día de hoy. Son 6 meses que lleva de rector y no ha sabido llevar las rendas del colegio. Esto se suma al llamado que ellos continúan haciendo a las directivas de la institución y a la Secretaría de Educación para que les solucionen afectaciones importantes que vienen presentando en su infraestructura. Afirman que tienen problemas en el fluido eléctrico en la zona de talleres, las máquinas están obsoletas, cuando llueven se inundan, la enfermería no funciona, en fundición solo sirve un horno y el salón de carpintería está fuera de servicio, entre otras muchas problemáticas que presentan. ¿Qué ha pasado? Cuando llueve todos nos mojamos, los talleres se mojan, nos toca pasar de un salón a otro, no hay cubierta, el coliseo prácticamente el techo está que se cae. ¿Dónde se ve la plata? El FIET, los únicos salones, los únicos del bloque verde y el bloque azul son los únicos que se ven en buen estado, del resto nada. Como usted puede ver, o sea, hasta el momento, pero uno pasa ya el coliseo y la cubierta hasta que se cae, uno pasa los talleres en mal estado. Hasta el momento solo han llegado dos partes de herramientas que fue fundición y metalistería y llegó muy poca. ¿Cómo es posible que a nosotros se supone que esto es un colegio técnico y tengamos que estudiar en estas condiciones, sabiendo que lo que más vemos es práctica? Por eso hacen el llamado para una solución pronta que les permita educarse, señalan ellos, en condiciones óptimas. A esto se suma la petición del cambio de rector de la institución. Se supone que nosotros como estudiantes deberíamos estar el día de hoy allá y hasta el momento estamos aquí. Se supone que a nosotros esto es un derecho, nosotros también aparte de estudiar tenemos que divertirnos, no solo... Lo que a nosotros nos disgusta es que el rector de un momento a otro cancela, porque hasta el momento, si se supone que en mayo se hizo una reunión con los profesores de educación física y habíamos quedado que el día de hoy se iban a realizar las interclases. Hasta que no nos den una solución de que el rector cambia o lo cambiamos, porque nos parece falta de respeto de que él no nos tome en serio como estudiantes. Los estudiantes esperan una pronta solución y que también les sea entregado el restaurante escolar, proyecto financiado por el Fondo de Infraestructura Educativa.